Nuevamente aquí con ustedes desde la comunidad misionera Sendas de Vida, le doy la bienvenida a todos los amigos y hermanos que se conectan en esta hora. Gracias por conectarse y gracias por compartir este mensaje para que siga el reino de los cielos avanzando. Gracias también por permitirnos entrar a sus hogares y a sus corazones a través de estos medios que el Señor nos ha permitido usar en este tiempo. Sean todos bienvenidos y vamos a ir allí a la segunda de Salonicenses 3.3 que dice, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Bueno, pero fiel es el Señor, dice la palabra, pero fiel es el Señor. ¿Quién es fiel? Aquí nos dice que fiel es el Señor, que Él es el que es fiel. Creo que muchos en ocasiones hemos olvidado las promesas que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha dado, de sus promesas y de la fidelidad, que es una de las tantas que Él nos ha dado. Nos ha dado la promesa de la protección, nos ha dado la promesa del cuidado, de fortaleza, la promesa de paz, la promesa de confianza, de provisión que nosotros tenemos cada día. Esto pasa de olvidarnos de sus promesas cuando vienen momentos difíciles, porque el enemigo quiere venir a robar la palabra. Él viene a robar, a matar y a destruir aquello que el Señor ha venido a formar en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestros corazones. Él viene a robar todo aquello para que nosotros en momentos difíciles culpemos a Dios, pero sabemos que la palabra dice que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, no podemos olvidar sus promesas cuando hay momentos difíciles. En vez de sentirnos protegidos, nos sentimos que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó, que Dios nos olvidó. Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos débiles. Por eso es importante que la palabra esté latente en nuestros corazones, en nuestra boca, esté allí en nuestros pensamientos. No podemos olvidar ni por un instante de cada una de las promesas que Dios ha dado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ya que él tiene el poder de cumplirlas. Nadie, nadie le ha prometido cosas y se las ha cumplido como Dios lo ha hecho con nosotros. Él tiene ese poder de cumplir cada una de sus promesas. Y nota el poder de fortalecernos en medio de las dificultades. Él siempre nos fortalecerá en ese momento. La fortaleza no va a venir cuando estamos sin preocupación y sin angustias, porque no la vamos a necesitar. La necesitamos en ese momento. Necesitamos ser fortalecidos en los momentos difíciles, en los momentos que más vamos a necesitar de él. Así que aferrémonos a cada una de las promesas y creamos que Dios es poderoso para cumplirlas en cada una de nuestras vidas. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora, Señor. Yo te bendigo, te alabo y te adoro, Dios de gloria, porque tus palabras son veraces, Señor. Porque tú eres un Dios real, Señor. Así como tú le cumpliste a cada uno de tus hijos en el pasado, Señor, en el antepasado. Señor, cumpliste cada una de sus promesas como se las cumplió Abraham, como se las cumplió a Job, a David, como las cumplió en cada uno de los hombres que nos dieron ejemplo de que Dios estaba con ellos para cumplir cada una de sus promesas. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y seguirá cumpliendo esas promesas que son reales y veraces para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos traes nosotros, Señor. Cada que necesitemos de recordar sus promesas, traerá a través de tu palabra, porque las promesas están en tu palabra. Y tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es verdad, Señor. Gracias te damos, Padre de gloria, porque en este momento determinamos que cada promesa que Dios ha hecho a nuestra vida la tendremos muy presente y no nos dejaremos robar la palabra que ha sido puesta en nuestras mentes y corazones de parte de nuestro Dios. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.